Esta iniciativa de Zonas Económicas Especiales fue presentada por el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. El dictamen que hoy sometemos a su consideración es resultado del consenso entre las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios. Es muy importante resaltar que es el resultado del consenso de las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios. En el presente dictamen se establece un marco jurídico de regulación, planeación, establecimiento y operación de zonas económicas especiales, como un instrumento que contribuya al abatimiento de la desigualdad y permita cerrar las crecientes brechas de desarrollo regional a partir de un crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor rezago social. Por supuesto que las zonas económicas especiales no son una solución definitiva a todos los problemas de desigualdad entre regiones en nuestro país, pero sí les puedo asegurar que son un planteamiento serio, innovador y exigente que busca adoptar experiencias internacionales exitosas para detonar el desarrollo regional y generar condiciones de igualdad y progreso para millones de mexicanos.